Desde mi barrio Desde mi barrio Hoy como todos los lunes nos encontramos desde mi barrio Empezamos este 2019 visitando a las familias de los diferentes sectores de nuestro municipio Quienes nos cuentan un poco acerca de las diferentes problemáticas que se viven en los barrios Lastimosamente hoy nos encontramos en un barrio que visitamos hace un año, la convención No se han arreglado ninguna de las problemáticas de las que hablamos el año pasado Y por eso estamos aquí con ellos, para que ellos nos cuenten qué es lo que ha pasado Gracias, yo quiero darle los agradecimientos a Cablemas Por habernos visitado nuevamente Y poderle hacer este reclamo a la administración municipal La cual no nos ha querido parar bolas en ningún momento A pesar de los diferentes oficios, derechos de peticiones que se han pasado No ha habido solución alguna en la problemática de las personas que viven en estas dos casas En las cuales ustedes ven y las cámaras lo detectan En la pared ya se está cayendo el pañete, lo mismo la del otro lado Y hace un año también aproximadamente en una reunión de seguridad que hubo en el salón comunal Donde hizo presencia el señor alcalde, la mamá del gobernador El comandante de Cundinamarca, de policía de Cundinamarca De igual manera el doctor Diego Zuleta que era secretario de gobierno de ese entonces Se comprometió el señor alcalde con la comunidad, con don Hernando Salgado Y con la señora Elsa que son los afectados de esto Que se les iba a colocar una malla junto con el secretario de obras públicas Desde entonces que él era el arquitecto, llámela Alexander Martínez Pero hasta el momento como ustedes se puedan dar cuenta no han hecho absolutamente nada Lo que dicen ellos es que no pueden meter plata ahí Porque eso es lo que contestan De que porque esto pertenece al Indurbe y no al municipio Hombre, si yo me doy cuenta que hay un departamento jurídico en la alcaldía Donde hay más de nueve o diez abogados ¿Por qué una de estas personas no puede colaborarnos como Junta de Acción Comunal Colaborarle a uno en que ellos mismos puedan dirigirse a ellos Y decir que ellos tienen una plata para invertir en este polideportivo Pero como no se lo han revertido al municipio por eso no lo hacen Pero uno se da cuenta que a veces en otras partes desbaratan los polideportivos Y vuelven y los arreglan y no hay ningún problema El decir de ellos es que sí que están, que pertenecen al municipio Pero para unas cosas y para otras no Entonces yo quiero desde aquí hacer ese llamado al señor alcalde Para que nos colabore y le colaboremos a esta persona Si ustedes se dan de cuenta la señora Elsa es una señora que tiene ochenta años Que está allá al frente en sus sillas ruedas Que a veces once, doce de la noche aquí jugando No pueden mitigar sus sueños ni nada de estas cosas Y creo que la prioridad de la administración municipal es que la gente tenga su tranquilidad Que pueda dormir tranquila para poder maderugar a trabajar Lo otro es hacerle un llamado a la comunidad del mismo barrio Los compañeros que la mayoría son de la administración municipal Que a veces son insensatos Que sacan sus mascotas a hacer sus necesidades aquí en el parque Y no la recogen, son muy pocos los que hacen Y ya tenemos detectadas muchas personas de estas Si usted se da cuenta en el día de hoy Que estamos haciendo esta entrevista Allá al lado del salón comunal hay un reguero de basura Lo que pasa es que aquí hay mucha inseguridad por unas partes Mucha cosa de perros Eso traen cojos perros amarrados Tres, cuatro perros de poallá de todo hasta el barrio Ahí Y uno no puede salir a decirles nada Yo como yo estoy ahorita en el estado que estoy Estoy recién operada Yo tengo que estar con oxígeno día y noche Pues ya el doctor me dijo que podía quitármelo por poquito Yo me fatigo mucho Entonces yo no salgo La que sale por ahí es mi hija y pone a hablar con las personas Pero ellos no atienden Es que hay mucha vagancia Y esos muchachos son muy groseros, doctora Es muy triste viendo que este barrio lleva 30 años Y este barrio se supone que es de los trabajadores al servicio de la alcaldía Que eso fue para el servicio de la alcaldía municipal de Baja Nativa Donde había mostradores y empleados Y viendo que es el barrio más degenerado a nivel Cundinamarca Yo creo que es a nivel Cundinamarca Porque en 30 años no han sido capaces Y desgraciadamente tenemos una problemática Con dos personas nomás que somos los que estamos perjudicados aquí Mirando como le hemos rogado a los alcaldes que nos colaboren Que nos ayuden, que nos están acabando las casitas a solo balonazos Peleando uno todos los días con los muchachos y todo Es más, yo aquí había puesto una malla Vinieron los de obras públicas y la quitaron Bueno, esta es una de las problemáticas más fuertes de aquí del barrio La Convención Y le hacemos un llamado a la administración municipal Para que se acerque Ya han hablado los habitantes de este sector Y las personas que se han visto afectadas Porque sus casas en estos momentos se encuentran deterioradas Hacemos un llamado muy especial y muy importante Solamente necesitamos una malla Así que les pedimos por favor que se acerquen Hablen con la comunidad Ellos están dispuestos y han estado dispuestos Desde hace 30 años Esperamos que esta situación se pueda arreglar Y también hacemos un llamado muy especial e importante A todos los vecinos del sector Para que cuando saquen sus mascoticas Por favor, recojan el popó Y además de eso, no saquen la basura cuando no se debe Nos vemos el próximo lunes Hablando con otros vecinos Acerca de las problemáticas Iniciamos este 2019 Con ellos, con la comunidad Nos vemos el próximo lunes Desde mi barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!